amigos tenemos un mega código que te da una locura no sé si lo tenés yo no lo tenía yo no tenía dale like suscríbete de la campanita y empezamos bueno vemos en el directo me dijeron emperador por este código nuevo que es una locura yo amigos no lo tenía también no tenía y te da a ver en los comentarios póngame que te da porque yo lo puse en el directo y no me fijé bien que es lo que te ha de más no vamos vamos a ponerlo de vuelta así que el código es éste el código míos es sorry boys mira lo que te da míos seguramente no lo tengas si no tenés poner amigos importante seguime en twitch por ahí hacemos directo carriando y demás a la una a las dos a las tres 20 coins pasivas skin amigos es una locura mega código de usted a monedas increíble amigos increíble este código diarios ahora ya que tenemos lo que son las monedas vamos a ir a lo que es el titán vamos a poder mejorar lo que es nuestro nuestro hoy tiempo cambios en la parte donde dice marchan accesorio vamos a poder jugar a todo 27 así que a no prepara puedo arqueado mejoró esto o vamos a lo que es chin sound donde estaba la pasiva antes y podemos mejorar ahí lo que es el power a ver qué hacemos hubgradeamos power con 20 daño o walk speed a ver entreno por 3 6 3 6 5 ahora nivel 2 344 bueno bien ahora antes que amigos antes que nada amigos antes que nada vamos a hacer porque a ver una cosa importante no tengo míticos shiny del último elite del último mapa vamos a hacer amigos que hemos conseguido un montón de míticos tenemos amigos una locura tenemos muchos vamos a hacer élites shinies y élites a ver vamos a ver a primeramente a lo que es vamos a ver 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 vamos a hacer primeramente shinies y después élites y no me alcanza no para una espada a me alcanza para una espada no para la una no para las dos entero por cuánto 344 nos picamos eh 500 amigos es que de repente amigos me piqué de repente me piqué amigos a ver acá tenemos 45 bien tuqui ahí estamos 5 5 de repente me piqué bien ahí va bien 5 ahí va ahí tuki 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 bien ahí bien hacemos todo después vemos amigos si nos sobra o no nos sobra bien Tuki Ahí va Excelente, queda poco Bien Quedan un par, así que Vamos a ir viendo, ahí va A ver, espero que Si igual me alcanza, pasa que 5 Shiny es un elite Por eso es que Es complicado Ahí va, quiero ver cuánto Mejoramos, eh, bien Ahí está, ya me al final Uno más Uno más No, no, me faltaría, bueno Vamos a hacer elites, amigos Vamos a hacer elite a Hunter, siempre amigos Hagan elite, eh, siempre hagan elite Amigos, muy importante, hacer elite Eh, entrenamos por 5, 7, 4, a ver ahora 1 2 3 4 5, bueno, me puedo hacer 5 6, 5, 7, amigos Es que me pica No, de repente, amigos, me pica, eh Muy bien Excelente, amigos Muy picado Bien, bien Eh, amigos, ahora vamos a entrenar Vamos a conseguir mucho power, eh 6, 5, 7 Excelente, bueno Amigos, espero que te haya servido, amigos Lo que es el super mega archi código De Anime Soul Simulator Dale like, suscríbete y dale a la campanita Recuerda seguirme en Twitch, amigos Que por ahí hacemos directo Adiós, guapos